¡Aplausos! ¡Apul! ¡Ah, este campeonato! ¡Así que si les parecio o no vamos a verlos en la madre. ¡Já dispons! ¡Já dispons! ¡Refaí este encuentro El Chiquilín! ¡Bien, bien, bien! Electro, yo no le niego de que estés aquí presente. Nada más diga una cosa, ¿de qué lado vienes? ¿Del lado técnico o letrado rudo? ¿De qué lado? ¿Soy técnica esa sabote, Fernando? Yo nada más te lo voy a rellenar a ver. Yo veo por mí nada más y de cierre que puedo. Eso es bueno saberlo, porque recuerda que aquí en esta casa y con mi gente se va a despegar. ¡A huevo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Los de los humanos! ¡Elector! ¡Los de los humanos! ¡Esto es mi puta verga! ¡Suscríbete! 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 ¡Págalo, págalo, págalo, págalo! ¡Págalo, págalo, 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 págalo! ¡Yay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!